Diversas entidades privadas, entre otras con medios de comunicación, galardonarán a los obispos de Tunja, Maganguey y Sincelejo, con un premio de paz. Así lo difundió el ex obispo de San Gil. El tiempo, la semana, semana y Caracol Radio y Caracol Televisión y Fescol, que organizaron el premio nacional de paz desde el año 1999, han querido darnos ese reconocimiento a la iglesia católica, en la persona del señor arzobispo de Tunja, el señor Luis Augusto Castro, el señor Nel Beltrán, obispo de Sincelejo y mi persona. Estamos contentos, dando gracias al señor, agradeciendo a quienes nos hacen este reconocimiento. El jerarca de la iglesia dice que no es a personas a las que se les está dando el premio, sino a una institución, a un colectivo que aplica política de paz en las pastorales sociales de cada diócesis. Concretamente nosotros venimos trabajando fuertemente con lo que es el desarrollo humano integral, porque creemos que la paz es fruto del desarrollo. Ya lo decía el Papa Pablo VI, el nuevo nombre de la paz es el desarrollo. El obispo anota que las gestiones de paz van a continuar con cualquier movimiento. Venimos trabajando también en lo que respecta a los diálogos pastorales con los grupos armados fuera de la ley, también con los grupos armados del Estado. Gómez Serna reitera su compromiso con los diálogos de paz y lamenta lo sucedido con la ex senadora Piedad Córdoba. Si lamentamos mucho, yo personalmente lamento que a la senadora Piedad Córdoba, que ha sido una mujer muy trabajadora por la paz, muy comprometida con los pobres, le hayan quitado el curul del Senado. Pero bueno, de todas maneras, ella seguirá trabajando también desde su propio ambiente en la paz y yo espero que todas y todos sigamos trabajando unidos y organizados. El obispo de Barranca saluda el galardón que se les entregará a los obispos de Colombia y hace un llamado al compromiso de paz. Ellos han sido dentro de la conferencia episcopal quienes han marcado la pauta y quienes nos han animado a todos los obispos a comprometernos cada vez más con los procesos de paz, que es una opción de la iglesia, sin embargo ellos han sido unos pioneros, han estado en punta. El obispo Gómez Serna anotó que la organización que entrega los premios de paz también galardonará a un colectivo de sacerdotes y laicos comprometidos con la paz.